Venimos de tener una reunión en el juzgado de Norberto Yervide, en el juzgado número 7, en el cual nos hemos presentado, se ha presentado Ramón Bogado y se presentó en el Iberpueblo como organismo de derechos humanos, como parte querellante en la investigación que se está haciendo contra la Gendarmería Nacional con motivo del espionaje ilegal que venía haciendo esa fuerza. Nosotros, concretamente, le acompañamos copias documentadas de las causas penales en las cuales se puede observar cómo los informes que se utilizan como prueba para perseguir penalmente a Ramón Bogado, a Jorge Penayo, a María Teresa Rosario y además trabajadores de la ex-Terraúz y Entecraf son conseguidos por medio de servicios de inteligencia que realizan en forma ilegal, por lo menos, Gendarmería Nacional. Cuando un juez le pide a Gendarmería que ubique el paradero de Ramón Bogado, la contestación indica, entre otras tantas cosas, que el lugar al cual va es un lugar destinado para hacer reuniones gremiales y políticas, que hay alrededor de 50 personas que están discutiendo para el día siguiente hacer un corte de calle con motivo de protestas por los salarios percibidos. En ningún momento dijo si se lo encontró o no a Ramón Bogado y eso era lo único que le pedían. Entendemos que la única manera de saber que había 50 personas reunidas discutiendo medidas de fuerza, que desconocemos si se habrán llevado a cabo o no, con motivo de reclamos laborales, forma parte de una operación de inteligencia que es absolutamente ilegal que llevó a cabo Gendarmería Nacional. Por otro lado, los informes que están acompañados y que, repito, sirven de única prueba para procesar a Ramón Bogado y otras personas son todos hechos por Gendarmería con personal vestido de civil que se infiltra en las manifestaciones para obtener datos, lo cual está expresamente prohibido por la ley que protege los datos de las personas y por la ley de inteligencia nacional. En concreto, nosotros lo que estamos pidiendo es que se los tenga como parte creyente, le mostramos la preocupación de los organismos de derechos humanos y, por otro lado, de los trabajadores por esta persecución que se hace y pedimos que se allane Campo de Mayo y que secuestren todos los informes ilegales para ver efectivamente qué es lo que tienen y expresamos nuestro repudio con este tipo de operatoria que nos recuerda a épocas muy lejanas y que esperemos que no vuelvan. Nada más. Muchas gracias. Nada más, Patricio. Muy bien, entonces, un agradecimiento muy grande a Liber Pueblo, a nuestros abogados, a Patricio Gainor, Verónica, a las compañeras que nos han acompañado acá en los tribunales y que nos vienen siguiendo en todas las causas que tenemos federales en San Martín, por los distintos paros y cortes, en San Isidro con Laura Capra que faltaba un mes para caerse todas las imputaciones que está hacía la CRAF, reabrió y ahí estamos más. Estamos todos los compañeros, no solamente delegados, sino que despedidos, familiares, organizaciones sociales que pasan a formar unos 110 que tienen que llamar a indagatoria. Entonces, los compañeros de Liber Pueblo, a nuestros abogados, presenten permanentemente en la defensa jurídica y nosotros en la lucha y en la pelea porque no tenemos otra. Queremos agradecer al compañero Alcuá, del Ken que se nos ha acompañado, que no ha estado, que ha estado la represión dentro mismo de la represión cuando tuvimos por lo menos 30 horas desaparecido, no tenían 30 horas desaparecido dentro de la CRAF, que armaron todo el destacamento policial. El primero que entró fue Alcuá, con la diputada Piani. Vamos a invitarlo a Alcuá, que nos dirija la palabra, luego Juan Candoal Leherte y terminamos cerrando los trabajadores del campo. Bueno, buen día y muchas gracias. Solamente estoy acá presente porque traigo la solidaridad de nuestro partido, el partido GEN, presidido por Margarita Stolbice, de todo el Frente Amplio Progresista, que estamos impulsando desde los lugares donde nos toca estar, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, una profunda investigación sobre este tema del Proyecto X y estamos pidiendo a través de nuestros senadores se interpele a la Ministra Garré en la Cámara porque, bueno, el absurdo de las declaraciones de Garré de hace 3 o 4 días, la ingenuidad de decir que esto solamente es un programa de computación, cuando en realidad todos sabemos cómo ha venido escalando la represión, cómo ha venido escalando la criminalización de la protesta social, hoy hay 6.000 compañeros que están en la misma situación que abogados, que están en la misma situación que todos los compañeros de crack. Traigo esto, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento y, por supuesto, nuestro compromiso de estar en cada puesto de lucha, serán los juzgados, serán las calles, será donde sea, donde estemos defendiendo los intereses de los trabajadores. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora, el compañero coordinador de la corriente clasista y combativa desocupados, un gran agradecimiento a todos los compañeros porque giraron todo el conflicto alrededor de las fábricas, se enfrentaron también en esa represión, su dirigente no dirige la palabra, mayor no dirige la palabra. Sí, compañeros, compañeras, para nosotros esto no es una novedad porque justamente veníamos denunciando los que venían, nos venían persiguiendo a través del gobierno nacional. las investigaciones que nos hicieron permanentemente, las causas que no han hecho permanentemente, junto con los diputados, particularmente del GEN, esto lo veníamos denunciando. Por eso es la presentación que se ha hecho allí por el mes de noviembre, justamente para... Y esto se hizo luz y como salió a luz hoy, no por defender a los jueces porque ustedes saben bien lo que significa, no hace falta saber de derecho para saber lo que significa la ley antiterrorista que dejan en manos de los jueces para que resuelvan si nosotros somos sediciosos o cometemos delitos. Hoy se hace luz esta investigación particularmente toda la investigación que tienen los servicios de inteligencia del Estado porque es una responsabilidad del gobierno nacional la investigación del proyecto X nosotros tenemos que decirle a este gobierno que habla tanto de los derechos humanos por más que tengan los instrumentos legales que lo tienen ya como este proyecto X como la ley antiterrorista nosotros no vamos a dejar de reclamar nuestro derecho porque acá no cometemos ningún delito por reclamar y defender nuestro derecho que eso lo vamos a hacer permanentemente. Este gobierno que también nos habla de derechos humanos que hace muy poco ha hecho aprobar una ley la ley antiterrorista también debemos decir que algunos jueces ya algunos jueces provinciales entraron a hacer las causas a los compañeros basándose en esa ley antiterrorista impulsando para que lo agarre un juez federal justamente el juez que recién lo visitamos el juez que no ha hecho la causa en el 2001 a nosotros por sedición y por ser responsable de la caída de la rúa en el mes de marzo este mismo juez cambió la carátula para mantener esa causa y también poder esa causa llevarla a la ley antiterrorista por eso es que le decimos y le contestamos y le vamos a contestar siempre que no vamos a dejar de luchar por nuestro derecho por nuestra dignidad y es por eso que tenemos que participar el 7 de marzo en Tandil que el primer consejo deliberante que se ha logrado que se pida en contra de la ley antiterrorista y algunos diputados del GEN nos va a acompañar en esa marcha que vamos a hacer en el consejo deliberante también acompañando para que el consejo deliberante de Tandil se pida contra la ley antiterrorista y eso lo vamos a repetir en todo el país muchísimas gracias muy bien compañeras compañeros nuevamente un agradecimiento muy grande a todos los compañeros y compañeros que temprano se entraron a movilizar a los compañeros de la fábrica que se encuentra presente las organizaciones sociales a los compañeros de los distintos partidos políticos a los medios que están acá para que podamos nosotros denunciar esto nos ha atendido Jarvis de 15 minutos se ha tomado de tiempo de su tiempo dice para atendernos aparentemente lo que por lo que vimos ahí estaba muy interesado por la causa esta causa se suma ya a la presentada en noviembre acá estamos sumando a que fuimos principales perjudicados los compañeros que en ese momento éramos comisión interna dirigíamos la fábrica y estamos contra los 168 despidos de Krav como fue todas las imputaciones y todas las causas armadas por la gendarmería la persecución de gendarmería porque lo dije como dije hoy el juez Chanone el jefe Chanone plantea que efectivamente hicimos esto 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 por el poder ejecutivo porque acá podemos hablar de Aníbal Fernández de Garré pero la responsable de todas las fuerzas armadas en la Argentina era la presidenta no estaba al tanto de todo esto de lo que estaban haciendo lo dice gendarmería es para esto nosotros que vamos a parar con todos nuestros reclamos no podemos parar con nuestros reclamos compañeras y compañeros y ustedes todos los días están en la calle ¿por qué? porque estamos sufriendo todo el tema de la inflación es permanente el tema de la inflación de los precios y en la fábrica tenemos que pelear ahora por la paritaria que vienen a querer meternos que más de un 20% un 23% que le han dado los 100% no se puede ¿qué cambió en la Argentina? ¿qué es la inflación? del año pasado que tuvimos que luchar mucho junto a los compañeros de ARCOR en la alimentación para llegar a un 35% en tres cuotas hoy vamos a resignar y bajar en un 20% 23% no se puede compañeros porque todo se pierde rápidamente por la inflación y por la crisis que ya está instalada en la Argentina y que está siendo mesa en distintos lugares de la producción con este trágico accidente que tapa también lo de Generalvería en su momento que pasó con los compañeros del crimen efectivamente que dice el compañero acá en 11 con 51 compatriotas que han muerto y 600 700 heridos que todavía se están recuperando y están buscando permanentemente como es su política ¿quiénes son los responsables? si somos nosotros los trabajadores si es el pasajero si es Menem y bueno Menem están con eso Menem entregó siguió con todo siguió Quine la concesión sigue los irilanos ahora le van a dar 15 días ¿qué va a pasar? pero acá se ha puesto mucha plata nuestra nuestra de todos nosotros para los subsidios y ahora vienen los tarifazos ahora vienen todo el tema de los aumentos y vienen nosotros no podemos parar de luchar no quieren asustar no quieren amedrentar el juez está preocupado dice que él quiere llevar adelante esta causa pero lo conocemos él ha cerrado causa y está queriendo cerrar la causa nada más que de Vudú es una farsa compañero acá han imputado no solamente a compañeros delegados han compañeros trabajadores a los familiares a las organizaciones políticas ha quedado en falta de mérito y Trona y Vilma Ripoll porque ya era muy burdo por estar dirigentes políticos por estar acompañando una lucha ya lo quieren meter en cana pero todos seguimos procesados y efectivamente es una burla es totalmente armado ahí aparece hasta el mismo compañero Cubilla en las causas últimas de la lucha nuestra de 2009 aparece Cubilla como organizando a los compañeros para cortar cuando el compañero Cubilla no estuvo en agosto septiembre octubre porque el compañero Cubilla lamentablemente falleció en el mes de junio entonces no tiene asidero todas las presentaciones y todo lo que se tomaron en el trabajo la gendarmería de seguirnos de investigarnos porque toda la mayoría de eso es totalmente mentira lo que ha armado y no se puede hacer como dijo el abogado esta persecución y tenemos que seguir en la fuceta nada más compañeras y compañeros terminamos esta jornada seguimos movilizados por todos nuestros reclamos y principalmente para que salgan todos los responsables desde el proyecto X del gobierno nacional los responsables de la muerte del asesinato de nuestros compañeros en el 11 las persecuciones de la mega minería las persecuciones de los trabajadores que están luchando por una vida mejor muchas gracias compañeras